Patadas en las verjas Patadas en las verjas Patadas en las verjas ¡Felizatete! 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 Todo es una mierda, tienes que destrozarlo, si lo quemas todo y el cielo te has ganado Mucha mala hostia desde por la mañana, sabes de chasar y te has metido un pico o dos ¡Felizatete! 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 ¡Felizatete Gracias por ver el video